Música Puedo decir que yo tengo un angelito que conmigo ha estado siempre A mi siempre me ha ido muy bien, gracias a Dios Yo me muero por mi familia, es lo máximo, lo más bello que Dios me ha dado Los cambios todos son difíciles Para mi el gordo ha sido de verdad la metamorfosis más grande que yo he tenido en mi vida Música Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uh